hola muy buenas a todos estoy de nuevo en un nuevo vídeo de red play como estoy aquí de nuevo con mastercare 26 y bueno queríamos enseñaros un juego bueno un modo de juego que tiene el Red Dead de Theon si creo que lo he dicho bien que es de la compañía de rockstar que es como el gta pero lejano oeste y aquí estamos haciendo clase bueno ya hemos elegido la clase bueno al menos yo y vamos a empezar vale zombies zombies aquí es bastante difícil chicos porque si no es por h o por b vas a morir ya no veréis chicos aquí se escucha demasiado volumen que no queremos copyright no creo no creo no creo bueno fallos técnicos fallos técnicos siempre pasa lo mismo siempre hay un fall no busques porque que no bueno esto es una iglesia aquí aquí no se puede matar lo siento mastercare pero aquí aquí dentro como que no hay que salir a las tumbas nos reponen munición vale lo vamos a ir diciendo por el camino es un juego bien sencillo pero quería meterlo en el canal vale quería meterlo y ya está y bueno haremos una miniserie entre mastercare y yo a algunos le tocará a él luego me tocará a mí bueno y así un poquito a poco y yo cuantos vienen no ya ya pero vienen bastante eh yo 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 corre 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 te subes aquí lo bueno de esto es que te subes donde sea y no te matan pero bueno ya hay contrarrestas eso hay cosas que contrarrestan eso verdad porque yo me creí que subiéndote ahí ya no te mataban pero que va las puertas se abren madre mía que me mata esta es de la historia verdad este es el punterio no se porque he estado jugando me mata entero que cuando ha muerto jugador también ya pero ya pero ya pero ya pero que mala puntería chicos tenéis que ver mi puntito jugador jugador pero esa esa grabar y hablar a la vez pues madre mía el zombi madre mía yo me he pensado que era uno de esos jugador a ver a ver a ver a ver es que no porque porque muerete ya dice aún no muerto el chitaco del día muerete que le dice un zombi a otro zombi muerete que malo el chit dios se me resisten las cabezas aquí ya ya a mi también ahora vale hay que matar al resto de zombis eeeem esta es la primera oleada y como estáis viendo no hay no hay pocos zombis no hay pocos como estáis viendo eh este tío como se ruye este tío se subió ahí como de alguna manera eeeh se quedó sin pie espéchame vamos a ver vamos a ver aquí cogemos algo tranquilo aquí hay espacio para todas una ronda empieza a la media aquí molaría que te pusieran el lazo aquí a la izquierda eh preparado yo no tengo ya muy bien a la chica no no ni la mitad no ni yo lo otro cebo de zombis cebo de zombis y te voy a por el ator yo voy con la escopita hasta que se ponga en modo no pasa nada no viene el mira como se acabe el minuto ese se pone en modo muerete su vida muerete su vida hay que matar supuestamente supuestamente para que no no he hecho una doble eh una doble con no 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 muerete su vida muerete su vida chicos es que se pone todo en pantalla negra no o cuesta más matar las dos cosas es decir hay que matarlos antes del límite de tiempo no se puede campear y me estaba disparando eh chico me estaba disparando bueno aquí luego vienen los gorditas yo le llamo gordita vale yo he estado ahí en la cabeza detrás tuya detrás tuya que tienes más eh jajaja tu no te preocupes por mi jajaja ah esto es un cementerio chicos y se abre la puerta así de fácil a ver voy a coger la escopita no quiero mancharme uh ya estamos los escopitajos son los que a la gente no hay que escopir que suerte que suerte bueno mata al resto de zombies que ya van quedando menos o eso creo bueno no ha sido muerte subita porque los hemos matado antes del límite de tiempo y bueno chicos si queréis jugar con nosotros eh os dejaremos la invitación y todo eso para que juguemos juntos y hagamos una cuadrilla ahí en condiciones de las que claro en la Xbox claro Xbox 360 porque porque me gusta la Xbox 360 vale ya es la única que tengo por ahora ya me cambiaré si eso a la última generación pero no creo que lo haga por ahora hay mejores juegos ahora mismo en Xbox 360 aunque he visto el E3 y me ha convencido más me ha convencido para Sony sinceramente vale ahí vienen los pequeñines eh vale ahí vienen los pequeñines eh vale escucha ahí a ti ahí a ti ahí a ti ahí a ti el trono adivina adivina lo que tiene adivina lo que tiene no te vienen por detrás también o los corredores estos saltan valles es tan buen sitio eh para saltar valles porque tardan bastante en dar la vuelta ala me da un push un push necesitas push que me ha arrepentado el otro por la cara eh pero si vienen detrás mía aquí tengo todo eh eh que hay muerte subita que hay muerte subita que hay muerte subita como no matamos a esta hay muerte subita a ver necesito matar aquí tranqui 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 ahí vienen falta que damos mata uno o uno nada mata el resto de zombies vale no ha dado tiempo no ha dado tiempo pero esta vez ha sido por los pelos eh yo me esta dando el zombie que dispara porque yo ahora me ha reventado el tiempo todo rico bajando para abajo campo otra vez campo otra vez tanto otra vez dando a un logro arma larga de martian chicos lo veréis de todo en la ay me caí Bueno, hemos completado la oleada Número 3, no sé hasta cuánto llegaremos Ni cuánto queda de vídeo Porque, mamá Vamos por el minuto 8 para 9 Así que, bueno A 20 o cosas así lo cortaremos ¿No? Como mucho Yo creo que sí, ¿eh? Ahora llegamos a las 6 Sí, es que Sí, muerte súbita Yo me has dado a mí Es el revés que has dado Ha sido para mí Va Aquí se pueden quemar la tabú No hay idea que tengo ¿Estás jodido? No Dale eso, dale eso No Espérate, espérate Espérate ¿Estás bien? Dejaos que voy Ahora de mis palas ¿Qué? No me diga que me arrebento el tenet en la mano Si no lo voy a tirar ¿En serio? ¿Qué suerte es esta? Madre mía Ahora me toca a mí Hacer el plan líder Jutis Anda ya, hombre Anda ya Te has acusado Me lo he acusado pero acusado, ¿eh, chicos? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo El siguiente vídeo será para el canal de MasterKill96 Y bueno, antes de que termine los puntos Quería deciros que subiré otros vídeos dependiendo del día Y MasterKill96 creo que ahora es prácticamente casi lo mismo ¿Verdad? Sí, lo mismo ¿Y qué vídeos queréis más o menos presentar los nuevos? Los de siempre Los de siempre No, a mí no me digan los de siempre Porque la gente no sabe lo que son los de siempre Hemos hecho plata Que son mil Yo casi siempre subíos en mi canal Yo los pute La gente está esperando el arma en oro ¿Qué le prometiste? Pues llega tarde porque ya subió Porque ayer subí una al oro Pues ya sabes, tenés que grabar una desde cero ahí al canal Pues desde cero es muy difícil Pues ya sabes Porque la he utilizado a todas Pues ya sabes Tienes que coger una desde cero Seguro que hay alguna Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Un saludito Y hasta luego Adiós